Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent. En este video le traigo una noticia muy buena. Los reembolsos del IRS para quienes tienen la esperanza de recibir los créditos por el ingreso del trabajo y además del Child Tax Credit comienzan este 22 de febrero. Así que le voy a contar cómo es que el IRS decide entregar este crédito en esa fecha. Suscríbase al canal, deje un comentario y comparta este video con aquellas personas que están ansiosos y esperando su reembolso. La ley PAD dictamina que el 22 de febrero comenzarán los reembolsos para miles de millones de dólares para aquellas personas que están esperando sus reembolsos porque tienen sus hijos. La gran mayoría será este próximo martes 22 de febrero que lo reciban. Esta ley PAD exige que el IRS no pueda emitir reembolsos de impuestos sobre las declaraciones que tengan el crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito tributario adicional por hijos hasta mediados del mes de febrero. Es por eso que históricamente estos reembolsos se liberan en unos pocos días. El primero de estos será el martes 24 de febrero. Y miles de millones de dólares de estos reembolsos se procesarán en este corto periodo de tiempo. Esperamos un segundo pago de PAD dentro de las siguientes semanas para las personas que han hecho recientemente su declaración de impuestos. Así que esto dicen las autoridades que van a comenzar a enviar las autorizaciones de impresiones de cheques para los fondos grandes tan pronto como estén disponibles el lunes 21 de febrero. Y procesarán estas transacciones de depósito directo en las cuentas bancarias del contribuyente y del preparador de impuestos que esté organizado y suscrito a un banco calificado para que por medio de éste se le entregue a usted. Adicionalmente, los clientes que tengan tarjetas prepagadas de Faster Money Discovery pueden ver sus reembolsos hasta dos días antes de la fecha de vigencia del IRS. Así que es muy importante que esté pilas atento. Por eso, suscríbase a este canal para que pueda recibir este tipo de noticias. Recuerde a los clientes con un depósito directo que es el ACH que puede tardar de uno a cuatro días hábiles para aparecer en su cuenta bancaria. Además, tenga en cuenta que no todos los clientes del EIP, del Estímulo Económico y el ACTC obtendrán su financiación o sus reembolsos de inmediato. Recuerde que no todas las personas que reclamaron el ACTC, el Child Tax Credit y que dijeron que no habían recibido el EIP, el Economic Stimulus Payment van a recibir este pago de inmediato porque algunas personas piensan que no han recibido los $1,400 o que no han recibido parte del Child Tax Credit que se vino entregando a partir de julio del próximo año. No vieron en sus cuentas o no se percataron y le dijeron al preparador de impuestos que no han recibido. Lamentablemente, en estos casos, el reembolso se demorará por meses. Así que si este es el caso suyo, verifique el estado de su reembolso en irs.gov y para eso tenemos una guía en el video que hemos hecho anteriormente para que usted lo pueda identificar también. Así que suscríbase al canal y seguiremos informando de sus reembolsos. Recuerde, suscríbase, dele un me gusta y comparta con sus amistades. Nos vemos próximamente y muchas gracias por ser parte de esta familia.